Y bueno, pues hasta aquí tengo mi conferencia el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y cualquier duda o pregunta, pues consultes con la persona que te ha invitado. Y ahora viene la parte de entrenamiento, donde vamos a tener grandes líderes. Entonces hoy tendremos a uno de nuestros líderes referentes en Latinoamérica. He tenido la oportunidad también de estar con él en los eventos, de conocernos, de hablar con él. Y la verdad que es una persona que ha impactado a muchos líderes también aquí en Latinoamérica. Está haciendo un trabajo formidable, está dando el ejemplo y está siendo punta también de lanza para Latinoamérica, porque es nuestro primer vicepresidente señor que ha hecho algo increíble y que sigue trabajando con nuestro equipo en toda Latinoamérica. Así que damos la bienvenida a Memo Tajonar. Muy buenos días, Memo. ¿Estás por ahí? Hola, Wilson. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Me escuchas? Sí, sí, se escucha perfecto. Bien, buenísimo. Excelente presentación, Wilson. La verdad es que a mí me encanta escuchar las presentaciones de Wilson porque son claras, son concretas, van al punto. Y obviamente con el profesionalismo que siempre nos pone, nos ayuda a tomar una decisión a todos los que estamos viendo esto por primera vez o los que obviamente nos estamos apalancando de estas presentaciones, poder tener un súper resultado. Así que mil gracias, Wilson, por tu liderazgo, por todo lo que nos acabas de enseñar y evidentemente por mostrarles el negocio y de una manera correcta, clara, sencilla y obviamente que todo mundo lo quisiéramos hacer, ¿no? Entonces, les doy la más cordial bienvenida a la parte del entrenamiento que es nuestro entrenamiento sabatino. Estoy muy feliz de verlos por acá. La verdad es que me encanta que la sala esté a reventar. También en redes sociales, si nos estás viendo por allá, ponle un like, ponle un me encanta, para que más personas tengan la información de valor que nosotros vamos a compartir en la siguiente hora y algunos minutos todavía. Así que los que estoy leyendo acá por el Zoom, me encantaría que me pusieran de dónde se están conectando. Pónganme ciudad y país y quiero ver desde dónde y hasta qué país o qué ciudad o a qué rincón del mundo estamos llegando en este momento. Así que sería muy bueno que empiecen a poner por ahí. Así que saludos, por favor, a Chiclayo, a Caja Marta, a Tapachula, a Bogotá, a Medellín, hasta Lima, Piura. Y ya se empezó a mover muy rápido esto. Buenos Aires. Algunos en Ecuador. Buenísimo. Ica. Ya vimos gente también en Toluca, Tarapoto. Eso nunca lo puedo decir. Pucalpa. Pucalpa. Puno. Tocache. Bueno, ahí por todos lados. Ica, igual de Colombia, en el norte de México, norte de Colombia. Colombia, Ibagué, también Perú, Hilo, Chihuahua, Querétaro, la metrópoli del mundo, ahí el centro del mundo. Y pues bien, Colombia, Iquitos, excelente. Guadalupe, mucha gente, obviamente mucha gente desde Perú, increíble. Pisco. Pues bueno, un saludo a todos. Jaén. Me ha faltado ir a Jaén. Tengo que ir a Jaén ya cuando todo esto nos permita viajar. Yo esperaría andar por allá en noviembre. Ya sé que me van a meter ahí algo por la prueba molecular. Ni modo, lo voy a tener que hacer. Pero ya casi nos vamos para Perú para ayudar por allá. Gente desde España, en Italia. Pues bien, buenos días a todos. Gracias por conectarse. Buenas tardes los que están en otro continente. Y me encanta que estén aquí el día de hoy. Pues bien, vamos a dar en forma lo que es el inicio del entrenamiento sabatino. Y me presento con los que me están viendo por primera vez. Mi nombre es Ben Motafonar. Soy vicepresidente superior y círculo de campeones para la compañía. Que es el rango máximo y tengo el orgullo de decir que soy el primer vicepresidente superior latino. Y todo esto se ha hecho gracias a un sistema. Porque yo vengo de ser corporativo, ¿saben? Yo vengo de ser subdirector de una compañía transnacional. Jamás había hecho un negocio de venta directa. Pero me encantó la visión. Lo que nos presentó Wilson, me encantó la visión de decir ganar dinero de servicios que todo el mundo utiliza. De servicios totalmente esenciales. El construir una vez y ganar verdadero dinero todos los meses porque la gente sigue utilizando esos servicios. Es literalmente fascinante. Cuando me enseñaron este negocio, yo estaba como loco trabajando. Yo no tenía tiempo para mí, ni para mi familia. Y por más que yo estaba ganando a lo mejor dinero yéndome bien en la parte profesional, pues cuando veías que la parte personal no existía y que había tantos problemas en casa, es cuando tomé decisión de hacer este negocio. Y me encantó, ¿saben? Yo sin saber qué hacer, cómo hacerlo, la carretera que nos muestra el corporativo, la empresa, los líderes, es suficiente para tener éxito. Y yo comencé y empecé a trabajar yo adicional a mi plana en ese momento, adicional a mi corporativo. Y lo que resultó es que en el día 95 pude tomar la decisión de salir de trabajar de ahí y me puse a hacer esto el 100% de mi tiempo. Al año me hice vicepresidente regional, dos años, cuatro meses después me hice vicepresidente superior. Y les puedo decir a todos los que me están viendo en este momento que yo de ser una persona incrédula, con totalmente lejanía a redes sociales, a redes de mercadeo, venta directa, multinivel, como le quieran llamar. Amé la idea, me puse en manos del sistema y solamente por trabajar duro, por darle como debe de ser, pude llegar al resultado. Y hoy, bueno, soy papá presente, puedo hacer lo que queramos, cuando queramos, donde queramos. Y la misión ya no se volvió tanto personal, sino más bien se vuelve un propósito de ahora ayudar a miles a que les suceda igual. Entonces, lo que quiero enseñarte el día de hoy es a mí un tema que realmente me fascina. Pero, ¿sabes? Luego nos lo hacemos muy chicos, ¿sabes? Los que estamos, o los que están alejados del tema de mentalidad, reducen mucho su importancia. Y te quiero yo dejar un par de ejemplos muy claros de por qué deberías de trabajar mucho en tu mentalidad. De hecho, es una de las cosas que más deberías de hacer, la cual es, repito, trabajar en tu mentalidad. Porque la mentalidad divide, pero divide por mucho a la gente exitosa de los que no. Divide por mucho a la gente que tiene un resultado de los que no. Pero créanme, es un abismo de distancia. Y cuando ustedes pueden ver y analizar a las personas que están teniendo éxito, la verdad es que no son diferentes a ti. Tienen dos ojos, una nariz, una boca, dos manos, y aunque no las tengan, pero el tema de lo que hacen y cómo ejecutan es lo que hace la diferencia. Te voy a platicar rapidísimo dos historias que yo tengo el 100% de certividad que te van a dejar un poco más claro el tema de mentalidad. Y cómo es que el entrenamiento te puede dar un resultado. Yo vi una película que me marcó, siempre hablo de ella, y es una historia que a mí me encanta siempre platicar. Es la historia de Steve Prefontaine. Te las voy a anotar. Y búscala, ¿sabes? Es una historia inspiradora de Prefontaine. Es una historia totalmente inspiradora. Es un corredor de Estados Unidos, que él siempre fue diferente a los corredores, digamos, que tenían un resultado. No era tan alto, no tenía piernas tan largas, pero él tiene muchas filosofías bien interesantes, como el poder recibir más dolor, aguantar más dolor que los demás. Pero también era una de las personas que entrenaba mucho más que los demás. Y cuando yo empiezo a ver este punto en el que llego yo a entrenar, y cuando yo me pongo a entrenar, veo la película y me inspira como decir, wow, ahora quiero ser corredor. Porque literalmente esa película, que es una de sus biografías, hay como cinco películas muy buenas de él. Ya lo anoté en el chat. Me puso como en el modo fuego, ¿sabes? Me puso en el modo de vamos a darle duro a la carrera. Yo llegué al entrenamiento y para ese momento no tenía el cuerpo necesario, ¿sabes? Entonces yo llegué y vi a los corredores y dije, bueno, me van a despedazar. Yo en ese momento no quería ser fondista, yo quería ser velocista. Entonces, pues, no tenía los músculos correctos, las piernas no estaban correctas. Entonces yo vi y dije, bueno, me van a despedazar. Entonces el entrenador me dijo, bueno, es que te estás comparando con gente que tiene 10 años entrenando, 7 años entrenando, con tú, contigo, que tienes un día. Ahorita voy a anotar el nombre de la película para todos y el nombre de la persona en el slide para que también lo puedan ver en redes sociales. Y me dijo, es que ellos tienen meses, años entrenando. No te puedes comparar con ellos, tú vienes llegando. Y le dije, oye, pero si no tengo el talento necesario para correr. Y me dijeron, Memo, todo, absolutamente todo lo que hagas, el 1% es talento y el 99% es mentalidad y entrenamiento. Les voy a decir lo que dije a mis 16 años. Claro que no. Me dijeron, Memo, entrena. Y vas a ver el resultado que te va a dar. Y saben, me lo tomé tan en serio que yo acorté mi tiempo de la preparatoria, de la escolaridad media. Y empecé a hacerlo en tres años, lo hice por exámenes en un año. Para tener dos años libres, para saber si me iba por la parte deportiva o saber si me iba por la parte profesional. Me di dos años de full entrenamiento. Donde llegaba a las seis de la mañana a la pista de atletismo, terminaba a las nueve de la mañana, a las once estaba en el gimnasio, a la una salía del gimnasio, y a las seis de la tarde volvía a llegar a la pista para salir a las nueve de la noche en la pista. Es increíble que yo tuviera tiempos de intercontinentales, tiempos de panamericanos, y en verdad decir, hoy soy el atleta top de la ciudad. Y llegué solo porque le puse la mentalidad correcta y el entrenamiento correcto. No seguí en el deporte, porque en México no hay apoyo en el deporte, y es una conversación totalmente diferente. Vi cómo vivían los deportistas de alto nivel, veía cuánto ganaban los deportistas de alto nivel en México. Y dije, bueno, para un top del, en verdad, del planeta, un top del país, que gane eso, olvídenlo. Yo creo que valgo más. Y esa es la razón por la cual yo seguí en el deporte, por la paga y el estilo de vida que tenía la gente. Dije, yo no voy a hacer eso. Por pasión lo haría, pero no por lo que están ganando. Yo quiero aspirar a mucho más. Y esa fue una decisión por la cual paré mi carrera deportiva profesional que iba a empezar a hacer para irme a la parte corporativa. Pero el punto al cual te quiero llevar es que cómo en dos años pude ser una persona totalmente alejada a ese deporte, a ser el top que estaba ganando todo, todas las medallas por todos lados, fue el entrenamiento. Y cuando yo veo hoy lo que sucede en este negocio, es exactamente igual. El director es exactamente igual. El empresario exitoso es exactamente igual. El vicepresidente superior y regional es exactamente igual. ¿Qué hizo? 99% fue cambio de mentalidad, 99% fue entrenamiento y solamente el 1% fue talento. ¿Pero por qué te estoy sacando de esto a flote? Porque te quiero decir que tú lo puedes hacer. Te quiero decir que tú lo puedes lograr. Pero evidentemente Flash, como cualquier otro negocio, no es una caja, un cajero automático. Flash no es una tómbola de que le metes un dinero y sacas el 20 veces más. Nadie entró aquí multimillonario en su primer mes. O sea, no sucede eso. Lo que tú tienes que entender es que es una carrera, es un crecimiento, es un estilo de vida. Y cuando tú entiendes que el negocio de Flash se tiene que adaptar a ti y tú a él más rápido todavía, es cuando vas a poder tener un verdadero resultado. Pero esta carrera de Flash vas a tener que entender que hay muchas, muchas decisiones que tomar. Muchísimas. Y aquí te quiero contar la última historia. Cuando yo renuncié a la parte corporativa y me puse a hacer esto al 100% de mi tiempo, en el cuarto o quinto mes, después de toda la presión del corporativo y todo lo que yo tenía que hacer, pues me puse un poco como, obviamente, todos tenemos altibajos. A veces es una montaña rusa de emociones. Y me puse un poco nervioso por la decisión que había tomado. No sabía si era la correcta. Dije, no sé si me tengo que volver a emplear. Y me puse como a dudar, porque soy humano y obviamente también tengo dudas en algunos momentos. Obviamente. Y en enero, febrero de ese año, o sea, cuatro meses después de haber renunciado, me empezaron a buscar por todos lados mis amigos para emplearme nuevamente. Para volverme director, para volverme buenas posiciones, buenos rangos. Y ahí te va eso. Escúchame. Era enero, febrero. Estaba gastando mucho más dinero de lo que estaba ganando. Estaba ganando bien. Era coordinador de equipo. Estaba ganando re bien. O en promedio de arriba de diez mil, doce mil dólares mensuales. Pero había mucho gasto por el estilo de vida que ya teníamos. Entonces me puse, me comencé a poner un poco nervioso. Y me contactaron dos amigos de dos compañías internacionales brutales. Y los dos me ofrecieron dirección. Te voy a decir que todo mi alrededor, todo mi círculo viniendo de un sector tradicional de ser empleados, autoempleados, empresarios tradicionales. El cien por ciento de mi círculo me dijo, Memo, deja de andar jugando con el negocio de Flash y empleate. Te están dando esta oportunidad en esta compañía, empleate. Memo, te están dando la dirección en esta empresa, empleate. En mi casa me decían, Memo, te van a pagar eso, empleate. Me estaban dando hasta ocho meses, no por adelantado, sino un cheque de ocho meses de lo que iba a ser mi sueldo. Nada más como bono de bienvenida. Y les voy a decir algo, yo toqué base con un director de una empresa de venta directa, ojo, y le dije, ¿tú qué opinas? Mira lo que me están ofreciendo y ¿qué hago? ¿Me sigo con Flash o agarro esto que me están pagando y veo todo lo que me dan? El director de esa empresa, que no era brand leader, era un empleado, la vio y me dijo, Memo, empleate. Te están pagando como locos, tienes que agarrar ese empleo. Y lo único que pensé fue que era una decisión, y era una decisión, la decisión más importante de mi vida. Me volvía regresado al sector tradicional, al empleo, o me armaba de valor y ponía a construir lo que yo quería, porque mis convicciones, porque mi estilo de vida, por lo que yo quería lograr. Eso se sumaba al 100% en Flash. Libertad, poder estar con la familia, no jefes, no horarios, dinero sin límite, una expansión hacia Latinoamérica, abrir nuevos países. Entonces, ¿saben qué hice? Le dije que no a esos dos empleos. Y todo mi círculo me dijo, Memo, usted está loco, ya lo perdimos, ya perdimos la cabeza. Memo enloqueció, algo le pasó, llévenlo al psiquiatra, algo tiene ese señor, porque no puede ser que haya dicho que no a esos empleos. Y seguí construyendo, seguí trabajando, y cuando llegué a vicepresidente regional, todos los que me habían dicho que no, ahora me estaban diciendo, Memo, ayúdanos. Memo, ¿cómo le hago para ganar dinero? Memo, ¿qué razón tenías? Memo, no puede ser que te esté yendo tan bien. Memo, ¿cómo lograste todo eso? Memo, ¿cómo puede ser que ganes más dinero que un director? Y ahora que llegué a vicepresidente superior, bueno, imagínate. Entonces, te quiero decir que tú vas a tener muchas decisiones de este calibre. Y vas a tener siempre personas a tu alrededor diciéndote, oye, 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 y opinando. Pero lo que no puedes olvidar es que tú eres la estrella de tu propia película. Todos los demás son solamente espectadores. Imagínate el estadio, tú estás en medio, tú tienes el micrófono, las cámaras están a ti, y tú eres la persona que tú creas tu propia película. Todo lo demás es ruido. Vas a tener fans, vas a tener haters, vas a tener personas que les gusta lo que haces y otros que no. Va a haber personas que te quieren aconsejar de corazón y otros, por desconocimiento, te van a intentar proteger, pero pueden robarte el sueño porque no saben tu visión, no tienen tu creencia, no han visto lo que tú has visto. Por lo tanto, tienes que creer lo que hay acá. Y si tú estás haciendo flash y entiendes que flash es tu negocio, que es para ti, que es para toda tu vida, piensas que te puede dar obviamente todo este tema, de libertad financiera, de estar con tu familia, de poder volar, de poder estar siempre, donde quieras, cuando quieras, donde quieras, no te muevas. Y no seas esa persona débil que le hace caso a todos los espectadores que están totalmente fuera de lo que ellos han visto, de lo que ellos han vivido. No tienen tu visión, no tienen tu creencia, no han visto las presentaciones, no han estado en los eventos, no han visto absolutamente nada. Y tú eres el que obviamente construye todo esto el tiempo para aumentar tu creencia, aumentar tu visión y ponerte firme en lo que estás haciendo. Así que no puedes renunciarte a ti y tienes que entender que por más malo que seas pidiendo clientes, por más malo que seas formando equipos, por más malo que seas haciendo el negocio de flash, 4, 6, 8 años, 10, 15 y no tienes un resultado, tienes que confiar en el entrenamiento, tienes que confiar en tu cambio de mentalidad y sabes qué, le tienes que meter acción masiva. Así que rápido define tu por qué, tienes que entender por qué lo estás haciendo, ten este arranque masivo de acción, toma muchas decisiones en el camino, pero vuélvete ya a una persona no negociable, con muchísimo foco de frente y ten estas características de las personas exitosas, que es deseo, ética, compromiso, muévete rápido, al éxito le encanta la velocidad y principalmente tienes que creer en ti, crea en tus acciones, crea en tu proyecto, crea en lo que estás haciendo, crea en tu avance, crea en el evento nacional, crea en Larry Raskin, crea en los cofundadores, sabes, no le hagas caso al que no trae carro, al que no vive como tú quieres, al que no vean sus hijos, al que está divorciado desde hace 8, 18 veces, a ellos no les tienes que hacer caso, le tienes que hacer caso al que tiene el mismo, el estilo de vida que tú quieres tener, le tienes que hacer caso a la persona que gana lo que tú quieres ganar, le tienes que hacer caso al cofundador, al vicepresidente, a los que tienen el resultado que tú quisieras tener, así que no te muevas de dónde estás, en términos de toma de decisión, pero vuélvete un, en verdad, un súper, súper, súper estudiante, aumenta tu visión, aumenta tu creencia, pero principalmente toma acciones masivas, absolutamente todo el tiempo, para que esto te esté acercando hacia los resultados, siempre, confía en el proceso, disfrútalo, pásala mal cuando se tenga que pasar mal, pásala bien cuando se tenga que pasar bien, pero quítate todas estas personas que te absorben energía, y dale de frente siempre, para que tú puedas tener este crecimiento, y en verdad las cosas sucedan, y no te quedes viendo nada más, adéntrate al proceso siempre, y vívelo, es la única forma de aprender, así que, espero que este tema de mentalidad, se haya puesto en un modo de acción, de calma, en términos de desesperación, pero de mucho caminar, de mucho correr, y de hacer que las cosas sucedan, confía en el proceso, y en el que el 99% de tu éxito, va a estar, en todo lo que te estás conectando, y todo lo que estás nutriendo, en lo que tienes acá, así que en el chat, les voy a poner ahorita, el nombre de la persona, en el, no saben que se los prometí acá en el PowerPoint, denme un segundo, denme un segundo, ya sé que ya estoy en tiempo, pero, me lo están poniendo aquí unas personas, voy, 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 se llama Steve, Prefontaine, y, la película, que hay muchas, se llama Sin Límites, entonces, se los estoy poniendo, estoy por proyectarlo, denme un segundo, Prefontaine, Sin Límites, bien, listo, entonces, en lo que presento a la siguiente persona, se los dejo con mucho gusto, y pues bueno, ayúdenme en los comentarios aquí del chat, en los comentarios de Facebook, a recibir, y aplaudir, y a darle una bienvenida a una gran persona, que a mí me encanta, ella es vicepresidente regional, Círculo de Campeones, tiene una gran producción, y siempre obviamente nos está ayudando a todos, tiene una visión, y una ética laboral increíble, así que por favor, ayúdenme a recibir, para el primer entrenamiento técnico, a nuestra vicepresidente regional, Natalia Valdés, Natalia, estás por ahí en la sala. Hola Memo, ¿cómo estás? Y aquí estoy, me encanta escucharte, quiero felicitarte, por ese rango que acabas de alcanzar, de vicepresidente superior, gracias por marcarnos la pauta y el camino, y te honro por eso, y te felicito, y qué rico que todos esta mañana estemos acá, así como les dijo Memo, pues mi nombre es Natalia Valdés, soy vicepresidente regional, Círculo de Campeones, tengo la fortuna de hacer este negocio, con mi esposo Julián, yo de profesión soy fisioterapeuta, nunca había hecho este tipo de negocios, pero aquí vi algo muy particular, y es que es un negocio de sentido común, yo vi muy lógico, pues poder ganar dinero por servicios, que ya estaba pagando, y te iba a seguir pagando de por vida, y eso me encantó, así que tomamos la decisión de hacerlo, nosotros hemos sido empresarios tradicionales, y ustedes saben que los empresarios, tenemos unos meses buenos, pero también unos meses malos, nosotros estábamos en los meses malos, y tomamos la decisión de hacer este negocio, por la visión que teníamos, y al mes y medio de que la compañía aperturara, pues alcanzamos la posición de vicepresidente regional, luego tres meses después, pues pudimos cancelar esas deudas, que tantos nos estaban agobiando, y bueno, y tal lo demás es historia, ahora tenemos un equipo increíble, tenemos más de 4.500 socios en la compañía, y todo se ha debido gracias a ese equipo, y al sistema que te vamos a enseñar hoy, yo les voy a estar hablando, de cómo hacer la invitación, para las reuniones, entonces déjenme les comparto pantalla, y espero que puedan tomar nota, listo entonces, miren, a muchos nos asusta esto, por ejemplo a mí, yo era la primera vez que hacía este tipo, negocios, y tenía susto de hacer algo diferente, pero también siempre me ha gustado ser diferente, entonces yo dije, bueno, lo voy a tomar como un reto, como una opción más, y empecé a estudiar la compañía, todo el proceso, y me encantó, entonces les voy a enseñar, cómo hacer correctamente una invitación, y también que conozcas, cuál es tu rol como nuevo en esta compañía, entonces lo primero, quiero contarles que nosotros trabajamos con personas, y para personas, así que nuestros insumos, por decirlo así, por llamarlo de alguna manera, pues obviamente son las personas, y a quienes vamos a llamar a invitar a este negocio, pues a nuestros familiares, y a nuestros amigos, eso es lo que nosotros denominamos en esta industria, mercado caliente, ¿por qué? Porque son las personas que tenemos más cerca, listo, no prejuzgues a nadie, si tu primo no tiene dinero, pues no lo prejuzgues, pero tú ves que es una persona emprendedora, visionada, visionaria, y echada para adelante, entonces invítalo, porque ese es el perfil de las personas, que nosotros estamos buscando, no quieres que entre a tu negocio, el primo que tiene 50 años, y que vive con los papás, y que nunca ha trabajado, no queremos ese perfil, recuerda que esto es un negocio de liderazgo, entonces vas a invitar a esas personas, que son visionarias, empoderadas, que son trabajadoras, y que también les gusta ayudar a las personas, y obviamente que tengan ética de trabajo, listo, entonces vamos a contactar inmediatamente, a todas esas personas que nosotros conocemos, y nuestro rol siempre va a ser filtrar, y ya te voy a explicar ahorita más adelante, cómo hacemos ese filtro, listo, entonces, cómo filtramos, súper sencillo, filtramos a través de preguntas, mucha gente me pregunta, y Natalia, ¿en qué estás ahora en este momento? piensan que nos dedicamos netamente a la venta, y yo decía, no, realmente nosotros acá, ejercemos demasiados roles, y eso me encanta, porque muchas veces, es como asesorar a las personas, ayudarles a crear un plan de trabajo, escucharlos, orientarlos, entonces, son demasiados roles, y eso es lo nutritivo de este negocio, entonces, cómo vamos a filtrar, lo vamos a hacer a través de preguntas, y cuáles son esas preguntas que vamos a hacer, podemos llamar a nuestros familiares y amigos, y decirle, oye, ¿cómo estás? pues los saludamos, obviamente hay que ser empáticos, pregúntale, ¿cómo está pasando por esta situación de COVID? ¿cómo está la familia? ¿si tiene empleo? ¿si no? y luego le dices, mira, precisamente por eso yo te estoy llamando, pues yo estoy en un negocio súper bueno, y quiero invitarte, ¿te gustaría ganar más dinero? así es como filtramos, dependiendo de la respuesta que ellos nos den, pues a los vamos a invitar a la reunión, ¿listo? si alguna persona de esas, te dice que sí, está súper interesado, nosotros lo clasificamos en la compañía, como una manzana roja, a esa persona, es esa persona que uno le dice, ¿te gustaría ganar más dinero? y ellos nos dicen que sí, entonces, ellos tienen mucho interés en conocer lo que tú estás haciendo, y a esa persona le vas a dedicar el 90% de tu tiempo, otras personas te hacen preguntas, pero vení, contame, ¿de qué se trata? quiero saber más, entonces, son manzanas verdes, y a esas personas, le vamos a dedicar el 10% de nuestro tiempo, ¿listo? y a las personas que están, que no tienen absolutamente nada de interés, obviamente, nosotros tampoco le vamos a dedicar, nada de nuestro tiempo, esas las clasificamos como manzanas, cafés, ¿listo? entonces, acá te dejo este guión, para que le tomes una foto, a la pantalla, y lo puedas hacer en tus llamadas, miren, una de las cosas, que me dio mucha tranquilidad, para mí, empezar a hacer este negocio, fue esto, que la compañía, pues, nos da estos guiones, a lo único que tú debes hacer, es adaptarlos a tu personalidad, no es que tú vas a ir, allá a leer esto, como un lorito, no, simplemente, adapta ese guión, a tu personalidad, para que la gente, pues, se sienta cómoda, con lo que tú, estás haciendo, y a lo que lo vas a invitar, entonces, tómale una foto, a este guión, para que lo puedas practicar, prácticalo, frente al espejo, con tus sobrinos, con tu abuela, que tú sabes, que la abuela, no va a entrar al negocio, pero prácticalo con ella, con tus tíos, y con toda tu familia, listo, y, si te preguntan, de qué se trata, una vez tú haces, la pregunta, para filtrar, si la respuesta es negativa, entonces, ahí yo te voy a recomendar algo, que lo hagas cliente, listo, si la persona, no está interesada, en ganar más dinero, y está cómoda, con lo que está ganando, en este dinero, entonces, aprovecha la ocasión, y lo haces clientes, si te dice que sí, pues le contestas, perfecto, mira, también le puedes decir, conoces a alguien, que le pueda interesar, este negocio, para que me lo recomiendes, listo, y si te da contactos, excelente, si no, pues entonces, guárdalo en una lista, para llamarlo después, pues, entonces, ¿cómo hacemos esas preguntas? Acá, están algunos guiones, para filtrar, recuerda, que, las manzanas verdes, son las que tienen preguntas, las rojas, son las que están súper interesadas, y las que nos dicen que no, pues les vamos a pedir, referidos, estas son, algunas preguntas, que utilizamos, para filtrar, tómale pantallazo a esto, para que las guardes, y también las puedas practicar, listo, pregunta también, siempre, a quien conoces, eso hace, que nuestra lista, aumente todos los días, y sé muy bueno, en comunicar, en relacionarte, con la gente, porque eso, es lo que nosotros, hacemos nosotros, lo que hacemos realmente, es conversar, con personas, para que puedan, estar interesados, o no, en el negocio, pero recuerde, que cuando no están interesados, los podemos hacer, clientes, listo, quiero que quede, es súper claro, si tú eres nuevo, tu rol, va a ser, llamar a las personas, e invitarlas, a una reunión, listo, ahora voy a explicarte, cómo vamos a hacer, la presentación, y que conozcas, también, cuál es tu rol, y cuál es el rol, de la persona, que te invitó, para que te sientas, mucho más tranquilo, entonces, quiero antes, de todo, contarte, qué tipo de presentaciones, son las que hay, hay uno a uno, y es que yo, por ejemplo, no tengo que esperar, a mi patrocinador, para que, me explique, el negocio, por mí, yo ya sé presentar el negocio, entonces, yo llamo a un amigo, cuadro la cita con él, y agendó, tenemos, él y yo, eso sería, uno a uno, cuando yo ya presento, la oportunidad, entonces, lo hago así, como sería, dos a uno, la persona que te invitó, y tu invitado, listo, tu prospecto, entonces, ahí sería, dos a uno, dos personas, que están en el negocio, y un tercero, que sería el prospecto, la otra, son reuniones privadas, pues, ustedes ya, manejando todo, a través de la virtualidad, entonces, serían reuniones, en Zoom, con 10, 15, 20 personas, o las que tú alcances a llamar, mira, tú estás empezando, y te quiero, colocar un ejemplo, cuando estamos iniciando, es como, cuando, un avión, va a despegar, ustedes saben, que el 80% de la gasolina, que tiene el avión, la necesita, y la usa, para el despegue, y ya después, el piloto, pues, coloca ese avión, en modo crucero, y eso es lo mismo, que nosotros hacemos, en nuestro negocio, cuando vamos a iniciar, debes hablarle, a la mayor cantidad, de personas, que tú conozcas, para que tú puedas tener, un equipo, base grande, y que eso, se duplique, listo, ahora, ¿cuál es tu rol, como nuevo? Generar interés, con las personas, en que tú estás hablando, con tus familiares, con tus amigos, invitar a la presentación, ese es tu rol, como nuevo, tú no te tienes, que preocupar, por cómo voy a hacer, la presentación, qué debo decir, no, tu rol, es simplemente, generar interés, e invitar, a una presentación, listo, y el rol, del experto, la persona, que te está acompañando, en todo este proceso, es presentar, la oportunidad, de negocio, y enseñarte el sistema, y aquí, quiero que tú, estés súper abierto, a dejar, enseñar, ¿sabes por qué? Porque después, tú harás, el rol de experto, tú ya estarás, ayudando, a las personas, de tu equipo, para que también, crezcan, entonces, es importante, primero, dejarse guiar, y luego, vas a orientar, a las personas, unas veces, somos aprendices, y otras veces, somos expertos, y lo bueno, de hacer este tipo, de negocio, es que es un negocio, que lo podemos hacer, en compañía, de otras personas, o sea, nunca vamos a estar solo, pero también requiere, tu responsabilidad, porque no creas, que tu patrocinador, va a estar contigo, toda la vida, tú debes aprender, lo básico, y también después, enseñarlo, y vas a hacer lo mismo, con las personas, entonces, cuáles son algunos tips, pues tomar acción ahora, apenas termines, este entrenamiento, empieza a llamar, a tus contactos, y agenda, tu presentación, de negocio, mira, cuando estés haciendo, la, o cuando estés llamando, en la, conecta con las historias, de las personas, que estás conociendo, en este tipo, de entrenamientos, mira, yo creo, que conozcas, a o el primer vicepresidente, es superior, latino, él se llama Memo Tajonar, la historia de él, es increíble, mira, tú lo vas a conocer, y te va a encantar, apóyate también, en esas, en esas historias, si tienes empresarios, y que de pronto, también, hayan pasado, por alguna situación, económica difícil, pues, cuéntale, mi historia, y dile, cómo pude salir adelante, gracias, al trabajo, en esta compañía, y cuenta, todas las historias, de las personas, que han pasado por acá, a una persona, que es en el extranjero, cuéntale la historia, de Wilson Ramos, y cómo él ha podido crecer, todo su negocio, entonces, apóyate en esas historias, que las historias, siempre conectan, listo, aprende a escuchar, a tus prospectos, una vez, tú hagas la pregunta, mira, si ellos, si quieren ganar dinero, o no, listo, es importantísimo, que hagas esa pregunta, para que, tú puedas mirar, y clasificar, de acuerdo a las manzanas, que nosotros, que manejamos, las personas, porque si alguien, está cómodo, y te dice, que no quiere ganar dinero, pues, para qué le vas a hacer, perder su tiempo, y que entre, a una presentación, de negocio, entonces, escucha muy bien, lo que la persona, te dice, pregunta también, que están buscando, para que ellos puedan encontrar, las razones, para hacer este negocio, enfócate en ellos, y mantén una postura, recuerden, que nosotros acá, no estamos interesados, en convencer a nadie, ni encargar a nadie, nosotros, estamos interesados, en personas, que nos ayuden, a liderar, la expansión, de este negocio, por toda América Latina, y eso es una oportunidad, enorme, que solas, que solo pocas personas, la tenemos, y si tú haces parte, de esta compañía, pues, ya eres, también responsable, de esta expansión, así que entonces, empieza a darle, muy duro, cree en ti, confía en ti, conoce el negocio, para que puedas, y tener los resultados, listo, entonces, una vez, se hace la presentación, de negocio, pregúntale, ¿estás listo, para empezar? Y si la respuesta, es sí, entonces mira, es una manzana roja, regístralo, como brand leader, agenda la reunión, con él, promueve, promueve el entrenamiento, para que ambos, puedan aprender, y tener un negocio, muy sostenible, en el tiempo, y también, conéctalo, con los diferentes canales, de la compañía, como el canal de YouTube, si la persona, tiene preguntas, una vez, se finalice, la reunión, pues recuerda, que es una manzana verde, promuevelo, y llévalo, también, a los espacios, de presentaciones, de entrenamientos, para que él ahí, pues pueda resolver, sus dudas, y entre más entrenamientos, los lleve, pues va, a tomar la decisión, de empezar a trabajar contigo, y si es una persona, que no está interesada, pues tú ya sabes, qué vas a hacer, con esa persona, agradecele, pues por haber, estado en ese espacio, y hazlo tu cliente, y obviamente, también, hazle la pregunta, oye, tú a quién conoces, y si te ha referido, pues perfecto, llama a esos referidos, y programa, una reunión, aquí la idea, es que tú no pares, y no pares, que siempre estés en fase 1, haciendo llamadas, haciendo presentaciones, porque eso, es lo que te va a llevar, a tener resultados, de vicepresidente regional, de vicepresidente superior, de coordinador de equipo, y alcanzar la siguiente posición, listo, esto es todo de mi parte, espero que les haya servido, y quiero contarles, y quiero dejarlos también, hoy con una persona, súper especial para mí, yo tengo la fortuna, de hacer este negocio, con mi esposo, con Julián Sánchez, él de profesiones, administrador, yo puedo decir, que muchísimos, valores, que tiene Julián, como persona, como ser humano, pero también, como profesional, pues porque lo conozco, muy a fondo, muchas personas, pueden estar diciendo, uy, qué raro, dos esposos, haciendo el negocio juntos, pero ustedes, no saben, lo que nosotros, nos disfrutamos, este proceso, quiero contarles, quiero contarles, que Julián, es una persona, muy noble, es un ser de servicio, lo amo profundamente, y ustedes, cuando lo conozcan, si usted le pide un favor a Julián, yo estoy completamente segura, que él se los hace, porque esa es una de las características, de él, conoce muy bien, de él, esta industria, pues él lleva, una experiencia, de 16 años, haciendo redes de mercadeo, así que, quiero que le coloques, muchísima atención, a todo lo que él te va a explicar, porque él nos va a estar, contando, cómo es que tú, puedes ganar dinero acá, y va a estar explicando, los números, así que quiero dejarlos, con el vicepresidente regional, Círculo de Campeones, Julián Sánchez, Juli, bienvenido. Bueno, gracias Nati, pues yo soy Julián Sánchez, el afortunado esposo, de esta bella mujer, una mujer que es, no solamente es bella por fuera, es una, una mujer, muy bonita como persona, es una mujer muy dulce, muy tranquila, pero que también es, una profesional, y quiero contarles, que Natalia, es una persona, que siempre se ha destacado, viene de ser deportista, de alto rendimiento, ella, es muy bajita de estatura, y le decían, que no podía ser buena, jugando voleibol, y llegó a liderar los equipos, era la armadora, de los equipos, llegó a ganar departamentales, es una mujer, muy disciplinada, es una mujer, que logra siempre, lo que se propone, y bueno, nos acaba de regalar, una excelente, excelente presentación, bueno, ya lo dijo Nati, mi nombre es Julián Sánchez, yo soy administrador, de negocios, me encantan los números, también estudié ingeniería civil, entonces, mi lenguaje, es totalmente numérico, y hoy me siento muy contento, porque voy a estar compartiéndole, los números de negocio, el plan de compensación, así que voy a empezar, a compartir pantalla, es parte de la historia mía, ustedes ya la escucharon, de parte de Nati, venimos de un revés económico, venimos de ser empresarios, tradicionales, yo como administrador, fui dueño de empresas, y también, los últimos negocios, fueron una franquicia, de productos de aseo, biodegradables, veníamos de un revés económico, aquí hemos podido, desarrollar todo el potencial, a través de este plan, de compensación, que yo te voy a explicar, y el primer consejo, que te quiero dar, es que lo conozcas muy bien, mire, una de los factores, primordiales, y que marcan la gran diferencia, en las personas, que tienen resultados, y los que no tienen resultados, es su motivación, al ser este un negocio, que no tiene jefes, tú tienes que ser el primero, que tiene que estar más motivado, el que, el que, no solamente te motiva, sino que transmites, esa motivación, a tu equipo de trabajo, y una de las mejores formas, de estar motivado siempre, es entendiendo, en el negocio en el que estás, entendiendo todo, lo que puedes lograr, y enseñándoselo, a las personas, para que ellas también, mantengan motivadas, una clave, y quiero que anoten esto, si están tomando nota, una de las claves, principales, para tú, tener resultados, en esta compañía, es hacerte cargo, de tu motivación, no estar esperando, que terceros, que circunstancias, que muchas cosas, que factores externos, influyan en tu motivación, ya lo dijo, también Nemo, hablaba acerca, de que cuando tu mentalidad, está fuerte, pues tus resultados, también lo están, así que, vamos a ver, un poco, acerca, un brochazo, acerca de este excelente, plan de compensación, y quiero que entiendas, que aquí hay una carrera, acá hay una carrera corporativa, una escalera de éxito, la cual vamos, a ir ascendiendo, donde arrancamos, en QL, y la meta, es llegar a SBP, durante esa, carrera, digamos, que son seis posiciones, en las cuales, se dividen, en las tres primeras posiciones, que son QL, TT y ETL, y aquí, yo quiero que entiendas, que en esta parte, tú, tienes que pasarla, lo antes posible, ahorita, Natalia, ponía un ejemplo, y era lo del despegue, tú tienes que pasar, por esta etapa, lo más rápido posible, sí, y ubicarte, en las posiciones, de TC, RBP, y SBP, cuando yo entendí, los números, yo sabía, que yo tenía, que llegar, para lo que yo quería, lograr con este negocio, yo tenía, que lograr, esas posiciones, de TC, RBP, y SBP, lo antes posible, eso se me volvió, una obsesión a mí, porque entendía, y yo quiero, que ustedes entiendan, que estas primeras etapas, QL, ETT, y ETL, es como cuando, nosotros, nos queremos hacer profesionales, en cualquier ámbito, se los pongo, con el ejemplo mío, yo soy administrador de negocios, acá era como cuando, yo estaba en la universidad, con la diferencia, de que aquí, te van a ir pagando, no lo suficiente, como para que vivas, sobrado, del negocio, si, en la universidad, ni siquiera me pagaban, antes me tocaba, que pagar a mí, mientras estudiaba, pero aquí, tú estás desarrollando, y captando, todas las habilidades necesarias, para hacer el negocio, como profesional, pero, después de que pasas, a la siguiente etapa, que es TC, RBP, y SBP, vas a empezar, a tener ingresos, y muy por encima, de los ingresos, que tienen los profesionales, promedios, en el país donde vivas, entonces, esto es supremamente importante, en las primeras tres etapas, tú vas a hacer muchas cosas, por las cuales, no te van a pagar, quiero que lo tengan muy claro, porque, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta frustración, muchas veces, y por qué las personas, abandonan de manera prematura, y no se dan el tiempo, para tener resultados, extraordinarios, en estas empresas, y más en una empresa, como la de nosotros, que es maravillosa, ¿sí? Porque tienen falsas expectativas, piensan que en dos, tres meses, cuatro meses, se van a hacer millonarios, eso no sucede acá, ni sucede, en ninguna otra empresa, por más que, así te vendan la otra empresa, entonces, quiero que maduremos, en la industria, que entendamos cómo funciona, pero que también entendamos, que en estas primeras etapas, como te decía, van a haber muchas cosas, que vas a estar haciendo, que no te están pagando, ¿sí? Pero después, en las otras tres etapas, en la etapa de TCRBP y SVP, te van a estar pagando, por muchas cosas, que tú ya no estás haciendo, ahí es donde le damos vuelta, a la situación, entonces, ya entendiendo, estas etapas, vamos a ver, cómo construimos, esas etapas, QL es demasiado sencillo, yo digo que un QL, se debe hacer más o menos, en 24 horas, ¿sí? Un QL, la persona que, adquiere su franquicia, y hace, eh, ocho puntos de clientes, esos son cuatro clientes, cinco clientes, pero, para que seas QL, tienes que cumplir con dos condiciones, una, ocho puntos, dos, cuatro clientes, entonces, eso es supremamente importante, ahora, pasar a la, y muy sencillo, es que tú pasas, perdón, tu línea telefónica, y la de otras tres o cuatro personas, de tu familia, ahora, sigue, la posición de ETT, para mí, la posición de ETT, es la posición, más importante, que hay en la compañía, porque es donde empieza a suceder, la duplicación, es donde una persona, se vuelven dos, además, es donde una, donde, donde una persona, empieza a generar bonos caps, aquí se abre su carrera, de ganar bonos caps, entonces, es más, cuando a mí me preguntan, Julián, ¿cómo sé yo si estoy haciendo buenos arranques, con la persona que arranca, cómo sé si yo soy responsable, y a cada persona que entra a mi equipo, yo lo estoy llevando por el buen camino, mire, un buen arranque, un buen lanzamiento de una persona, es la que lo lleva a ETT, en su primer mes de trabajo, nosotros, tenemos una fábrica, en esta compañía, esto es una fábrica de ETTs, la única diferencia entre un ETL, un TC, un RBP, y un SVP, es la cantidad de ETTs, que tiene en su equipo de trabajo, entonces, es muy importante esto, entonces, el ETT, ¿cómo se hace? Tienes ya 10 puntos, de clientes personales, o aproximadamente, 5 clientes, y tienes, dos personas más, que acaban de alcanzar, la posición, anterior, que te expliqué, ahora, ¿por qué en esta imagen, aparece un brand leader, acá y abajo, un QL? Es porque, lo que te exige, es que por dos líneas separadas, tenga QL, pero no importa, si están a un nivel de profundidad, dos niveles, tres niveles, cuatro niveles, o sea, no directamente, no los tienes que traer, directamente tú, ahora, ETL, es llevar a tres personas, que tú ya tengas, 15 puntos de clientes personales, esos son entre 7 y 8 clientes, y que ya hayas llevado, a tres personas, a la posición anterior, sí, a la posición de ETT, mira lo que yo te decía ahorita, la diferencia, entre un ETL, un TC y un RBP, la cantidad de ETTs que tiene, aquí en este caso, tienes tres, por líneas separadas, ahora, TC, es lograr, que con todas tus líneas, más tus puntos personales, o sea, que todos los puntos, de tu equipo, por líneas diferentes, más tus puntos personales, sumen 600 puntos, pero, aquí hay un condicionante, y es que, solo te van a contar, por una sola línea, 200 puntos, no quiere decir, que no te paguen, si tienes 300, 400, te pagan por todos, solo que, para tu calificación, al TC, solo te van a contar, 200 puntos, Julián, ¿qué son 200 puntos? Es que, estoy nuevo, no entiendo muy bien, todavía el sistema de puntos, bueno, primera recomendación, ve y estudia, el plan de compensación, de tu país, porque, en cada país, hay un sistema, que determinado consumo, de un cliente, te da un punto, listo, es muy sencillo, ahora, pero, son más o menos, 600 puntos, son más o menos, 300 clientes, RBP y SVP, pues, ya lo vas a ir conociendo, cómo se logra esto, en el camino, ya más adelante, y te recomiendo, que vayas a tu back office, si, y busques en la parte, donde dice tu negocio, y descargue los planes, de compensación, que te des a la labor, de entenderlos, o que vayas y busques, tutoriales en YouTube, que hay mucho, acerca de esto, ahora, sistema de puntos, de clientes, y acá viene lo más importante, mire, cuando yo conocí, este negocio, a mí me dijeron, que, para ganar, lo máximo, que tenía el plan de compensación, para pagarme a mí, pues, tenía que hacer 40 puntos, y eso fue lo que anoté, si tú estás tomando nota, anota, debo tener 40 puntos, y eso no es negociable, punto, ¿por qué? Porque, cuando tú tienes 40 puntos, a mí no me interesaba, dejar plata sobre la mesa, si tú no tienes 40 puntos, la compañía no te va a pagar, todo lo que tiene, digamos que, en un cheque a tu nombre, sí, pero tú no lo estás reclamando, porque no tienes 40 puntos, entonces, aquí, hay como, nosotros siempre decimos, que te puedes ganar, hasta el 10% de tus clientes personales, pero eso es, que te puedes ganar, o el 1, o el 3, o el 5, o el 10, yo ni siquiera, me sé estos porcentajes, yo no sé, de qué puntos, a qué puntos, se gana un 3, de qué puntos, ustedes lo están viendo en la pantalla, pero ni siquiera memoricen eso, yo lo que quiero que entiendan, es que, si, si, si necesitas 40 puntos, para ganarte todo lo que te van a pagar, por el mismo esfuerzo, es porque no tienes 40 puntos, entonces, eso es lo único que yo tengo, desde, yo no me desgasté acá, entonces, te puedes ganar del 1 al 10%, con 40 puntos, te ganas todo, pero lo otro, que me parece supremamente importante, es que, teniendo 40 puntos, yo habilito, y gano por todos los niveles, que tengo profundidad, y si nosotros notamos, en estos niveles, es donde se, mire, la compañía paga el 22, perdón, el 12,25, si ustedes hacen esta sumatoria, paga el 12,25, pero el 12,25, el 9% lo paga en la profundidad, y esa profundidad se desarrolla, teniendo, se cobra, teniendo 40 puntos, por eso, yo les digo a ustedes, grávesen en la cabeza, 40 puntos, 40 puntos, 40 puntos, Julián, ¿por qué no puedo tener 20 puntos? Porque si tienes 20 puntos, solo vas a estar cobrando, por el cuarto nivel, y vas a perder mucho dinero, de las personas que hay aquí abajo, listo, ahora, bonos por adquisición, de clientes, cabos, mire, esta compañía, para mí, está diseñada, de manera perfecta, su plan de compensación, nosotros tenemos, unos ingresos, que nos dan flujo de caja, pero esos ingresos, que nos dan flujo de caja, y que son como, digamos, el ingreso a corto plazo, nos están alimentando, siempre, el ingreso a largo plazo, el residual, esta compañía, todo lo que monta, a partir de bonos, están diseñados, para que tú tengas, una vejez digna, una vejez tranquila, una libertad, en pocos años, de trabajo enfocado, ¿en cuántos? 4 años, 5 años, para algunos va a tardar, 10 años, no le hace, pero vas a tener, excelentes ingresos, entonces, estos bonos, por adquisición de clientes, los pagan a nosotros, cuando, alguien en nuestro equipo, compra la franquicia, y se vuelve, QVL, en sus primeros 30 días, Julián, ¿qué pasa si la persona, se volvió QVL, en, en, en dos meses? Pues que no me van a pagar, un bono cap, por esa persona, cuando se registró, entonces, la, digamos que, la tarea de todos, es de acompañar rápidamente, al nuevo, a enseñarle a hacer, sus clientes, y por eso yo les digo, que inclusive, hay una regla, que se llama la regla, de los cinco días, y es que tú no puedes dejar pasar, cinco días, a una persona, sin calificarla, empezando porque, en algunos países, hacer los primeros clientes, está generando bonos, entonces, hay que llevarlos, a ganar dinero rápido, y esas primeras victorias, van a ser supremamente, importantes para su confianza, y para, digamos que, la permanencia, de ese nuevo gran líder, en el futuro, en esta compañía, ahora, dependiendo de la posición, que vas escalando, a partir de DTT, vas a ganar unos bonos, que estás viendo en pantalla, cada vez, que entre una persona, franquiciada en tu equipo, sea directa, o indirectamente, y esté, volviéndose QVL, es decir, está haciendo, un puñado de clientes, entonces, esa es la labor, de nosotros, velar, para, y acompañar, a cada persona nueva, no solamente, para que aprenda a ser, digamos que, sus primeros clientes, y aquí, yo veo que la compañía, es demasiado inteligente, también, porque nos pone el bono, es por enseñarle, por volverlo QVL, porque entiende, que una persona, que tenga, que está en todos, sus cabales, si aprende a ser, sus primeros, cinco clientes, pues ya no lo va a parar nadie, porque puede llegar, a tener una renta, del 10%, mes tras mes, año tras año, de cada cliente nuevo, que haga, entonces, esto es muy importante, si nosotros, vamos a ver aquí, acá hay diferentes bonos, esto, como lo pagan, resulta, que hacen unos cortes, semanales, y dependiendo, de las personas, de los QVL, que traigas tú, y tu equipo de trabajo, hacen un corte semanal, y lo pagan, todos los viernes, a mí, de verdad, ya me gustaba el viernes, antes de entrar, a esta compañía, pero con estos bonos caps, ahora sí, que me encantan, porque todos los viernes, y por eso, me dicen a mí, Julián, usted por qué vive, tan motivado, usted es que, tiene a alguien, que todos los días, lo llama, Efraín, te llama todos los días, o Glorita, te llama todos los días, a motivarte, no, a mí me encanta, que me motive los viernes, me encanta, mirar mi cuenta, los viernes, y mirar, cómo se está recompensando, me encantan las historias, de las personas, que estoy llevando, de mi equipo, a ganar dinero, a que compren carro, a que mejoren, condiciones de su casa, todo eso, es lo que me motiva a mí, porque entiendo, el plan de compensación, y trato de que la gente, de mi equipo, lo entienda, ahora, para esta parte, que sigue, yo los quiero dejar, a ustedes, una persona, y estoy muy contento, de poderla presentar, ella es una gran amiga mía, somos amigos, desde hace mucho tiempo, de hecho, yo ya conocía el negocio, por otro lado, y me iba a registrar, por otro lado, cuando ella me habla a mí, obviamente, yo iba a entrar con ella, porque inclusive, ya éramos socios, en otros negocios, es una mujer, increíble, yo creo que, como Gloria, no hay dos, o sea, es una mujer, totalmente auténtica, una mujer que, su frecuencia, y su vibración, es netamente, desde el amor, es una persona, muy carismática, una de las, vicepresidentes, más carismática que hay, siempre que, habla con nosotros, con las personas, conecta, porque habla, desde su esencia, habla desde el corazón, así que yo quiero dejarlos, con una gran mujer, una gran persona, gran madre, abuela, esposa, y amiga, los quiero dejar, con Gloria Arguello, mi patrocinadora, en el negocio, Lorita, estás ahí, claro, aquí estoy, muy buenos días, para todos, gracias Juli, aquí estoy, no me puedo perder, este entrenamiento, tan poderoso, de todos ustedes, de Wilson, de Memo, de Nati, de ti, la verdad, que es un regalo, del cielo, poder estar aquí, en el lugar, donde hoy estoy, en las montañas, de Guatapé, y poderme entrenar, poder desarrollar, mi negocio, poder hacer, lo que me gusta, porque la verdad, para mí, no es trabajo, lo que hago, la verdad, que es, es algo, que está en mi vida, y es parte de mi vida, ACN es parte de mi vida, igual que ustedes, gracias Juli, de verdad que, ya sabes, el agradecimiento, tan profundo, que tengo, con Dios, con la vida, de que todos ustedes, hagan parte, de, de, de esta poderosa compañía, que ahí, somos uno, con ACN todos, bueno, amigos, les voy a contar, un poquitico de mí, para entrar, a una de las, de los entrenamientos, más poderosos, y es la adquisición, de clientes, porque sabemos, que nuestro negocio, es de clientes, y es la base, del negocio, conocí, como Gulli, en enero del 2018, los dos, tanto él, como Nat, y yo, estábamos trabajando, con una empresa, que amamos muchísimo, pero esa empresa, termina, en enero de ese año, y ese día, yo pedí al cielo, por una compañía, como ACN, ese día, yo miré al cielo, y dije, señor, si algún día, de colocar en mi camino, una empresa, que sea la más grande, y la más poderosa, que yo pueda estar ahí, hasta mi última respiración, y ese día, me hablan de ACN, por eso, para mí, hace tanto sentido, cualquier cosa, cualquier cosa, que me hagan, de hables de ACN, cuando digo, cualquier cosa, es hasta lo más pequeñito, yo digo, si las personas, entendieran, que esta es una bendición, para Latinoamérica, pues mirarían, y tendrían una visión diferente, no dejarían, que su mente, y su alma, se contamine, de los de afuera, como decía Memo ahora, que la gente, a veces, se deja contaminar, por los que están afuera, y no conocen nada, nosotros, que ya conocemos, la verdad, que somos un reflejo, al mundo, que nuestra compañía, es de bendición, bueno, como vicepresidente regional, con un equipo, muy grande, muchos clientes, y con hoy, con un sueño, que tuve siempre, de vivir en libertad, de poder pensionar, a mi mamá, de tener una fundación, de niños, de que mi esposo, se pensionara, antes de lo que, normalmente, en Colombia, la gente, se pensiona, que es como a los 65 años, pues gracias a esta compañía, hemos cumplido, todos esos sueños, y él, mi esposo, está hoy aquí conmigo, y la verdad, que es un poderoso, para ser clientes, de hecho, nos vinimos aquí, al hotel, a Guatapé, donde tenemos un hotel, y él se fue a pescar, y no solamente, cogió pescado, sino que también, pescó nueve portabilidades, a todos los amigos, los pasó, o sea, eso es este negocio, este negocio, es así de sencillo, es compartir, con los amigos, y hacer lo que el sistema, nos invita a hacer, que la verdad, no es nada complicado, bueno, voy a compartir pantalla, aquí, y les voy a, enseñar un poquito, cómo se, cómo se desarrolla, nuestro negocio, cómo se hacen los clientes, ¿sí? Ay, aquí, voy, por aquí, voy bien, sí, me ven ahí, ven, si estoy compartiendo, ahí pantalla bien, voy, sí, sí, ahorita, sí, sí, ok, voy aquí, bueno, nosotros, una de las cosas poderosas, es que no solamente, es que estamos compartiendo, desde la esencia, y conectando, con el corazón, con todos nuestros clientes, sino que nosotros tenemos unos planes muy competitivos, de verdad, que tenemos una posibilidad grande, grande, y es de servir, de ayudar, o sea, que para mí, esto que les estoy diciendo es muy poderoso, también tenemos promociones, tenemos ofertas, tenemos nuestras recargas que nos aspiran, y ese plan de referir, yo creo que es de lo más poderoso, tener, poder saber que, que si alguien refiere a otro, puede ir por su servicio y no volver a pagar por él, o sea, es muy, muy poderoso, bueno, ahora les cuento que aquí, tanto en Colombia, como en México y en Perú, cada persona puede tener su servicio, y nunca volver a pagar por él, simplemente referir a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, y ahí va por el B por 7, o por el B por 5, que es la forma de ganar nuestro saldo adicional, sí, o sea, que es bastante poderoso, ahora, cámbiate a Flas, comparte con todos tus familiares, y con tus amigos, ayuda para que muchas personas puedan tener su servicio gratis, mes tras mes, mejor que gratis, no hay nada, me lo pueden poner muy barato, me puede, pero, pero no hay nada mejor que gratis, eso, yo les cuento un testimonio, yo fui clienta de Claro, desde que hubo telefonía en Colombia, de, hace más de 23 años, y el 10 de septiembre del 2018, yo saqué de mi celular, la SIM de Claro, en mucha dicha, porque ya iba a ganar de mi propio negocio, puse la SIM de Flas, y solo pagué un mes por mi teléfono, llevo más de dos años sin pagar teléfono, o sea, eso la verdad, pues para mí hace mucho sentido, es un negocio, nuestro negocio es un negocio de sentido común, es un negocio muy, muy inteligente, porque, ¿quién no quiere tener su servicio gratis? Yo creo que todo mundo, o sea, que vamos por eso, ¿sí? Ahora, tu cartera de clientes, tú, inicia esa cartera, prospecta a todas aquellas personas, que llamas para que sean tus socios, ya nos enseñaron cómo hacer socios, cómo hacer seguimiento, todo, ya hoy lo hemos visto, en este magnífico entrenamiento, entonces, aquellos que te dicen que no, ¿qué haces? Luego los llamas, y les pides el favor, que ahorita te voy a enseñar cómo, cómo se pide el favor aquí, que la verdad que es divertido, a mí me divierte hoy esto, y este plan de referidos de todos tus amigos, los amigos de tus amigos, de tu familia, o sea, si nosotros hacemos esa cartera de clientes, es inagotable, siempre, siempre vas a tener personas ahí para, para anotar en tu, en tu libro, en tu cuaderno de clientes, porque nunca se agota, si conoces a alguien, le dices, mira, tú quisieras tener tu, tu servicio gratis, no volver a pagar por él, pues, trae a cinco personas, para que ellos lo hagan, y así, nunca vas a agotar, esa, esa cartera de clientes, ¿sí? Algo que para mí, es de verdad, grande, es poder contribuir, con la parte social, creo que a todos los seres humanos, nos gusta hacer vida, yo conozco a alguien que diga, no, a mí no me gusta hacer vida, a mí no me gusta ayudar a nadie, siempre, yo creo que eso nace con el ser humano, ayudar a otras personas, y aquí, a través de nuestra compañía, podemos ayudar, a niños, familias, que hoy, la verdad, en las situaciones que vivimos, pues, hay mucha gente, en un estado muy vulnerable, en cuanto a sus ingresos, entonces, qué rico, poder contribuir con esa parte social, alimentar personas, que hoy están en situaciones muy difíciles, eso para mí, cada que yo cojo mi teléfono, y hablo por celular, te digo, gracias, gracias señor, porque, qué dicha poder estar contribuyendo, a través de algo que toda la vida voy a usar, con personas menos favorecidas, eso la verdad, es muy poderoso para mí, ahora amigos, adquirir clientes desde el corazón, desde la esencia, te voy a mostrar cómo se hace, es simple, yo te invito, a que sueltes un poquito el orgullo, ¿por qué digo eso? Porque, al principio a mí, medio, me costó, te voy a contar, por qué me costó, toda la vida, me he hecho favores, y me gusta hacer favores, siempre, alguien me pedía un favor, y yo estaba ahí, ¿qué necesitas? Yo estoy ahí, pero, en ACN, en FLAS, cuando, me dicen, que, para ser mis clientes, tenía que pedir el favor, pues, yo empecé a pedir el favor, con mucha timidez, me sentía muy, muy incómoda, pidiendo el favor, yo me sentí incómoda, y resulta, que llamé a mis amigas, las primeras veces, y no lograba conectar con ellas, pero, ¿sabes por qué? Porque había, había algo en mí, había orgullo, o sea, me costaba pedir un favor, siempre hice favores, pero me costaba, cuando un día, doblé rodillas, dije, señor, si esto es orgullo, por favor, quítame todo el orgullo, porque yo también, quiero favores, yo quiero que las, y usé estas palabras, estas cuatro palabras, que para mí son poderosas, favor, ayuda, aprobar, y tú, ¿por qué? Y es bien sencillo, así, el favor, ¿me podrías hacer un gran favor? Este es un guión, que tú te lo debes de aprender, integrar, pero integrar con todo el amor, para que no, para que no te sientas incómodo, para que te diviertas, cuando pidas el favor, y entonces, es así de sencillo, vamos, vamos a irnos, por ese guión, miren que tan simple es, hola Roberto, ¿cómo estás? Necesito pedirte un favor, de verdad necesito tu ayuda, necesito pedirte el favor, más, más grande que yo te haya pedido, tú sabes, que toda la vida, voy a decir lo que yo hago, que todo lo que yo hacía, toda la vida quise pensionar a mi mamá, y en este momento, estoy pidiendo, por favor, que tú me ayudes, porque mi mamá, está en situaciones difíciles, económicas, y ahora yo estoy trabajando, tan fuerte como puedo, para poderla pensionar, así que inicie un negocio, con una nueva empresa, realmente muy buena, en telefonía celular, llamada Flash Mobile, y esta compañía, también puede ayudarte, a ahorrar dinero a ti, a tener un saldo adicional, que yo luego te explico, no tener que pagar tu telefonía, y además te cuento, que también, esta compañía, hace una parte social, muy importante, ayuda, hola tesoro, ayuda con, los niños, y las personas, que no tienen, aquí recursos, en nuestro país, entonces, de esa manera, yo conecto, con las personas, miren que sencillo, entonces, sigo, así, Roberto, que yo, si tú te vuelves, mi cliente, no solamente, podrás ahorrar dinero, sino que cada mes, que renueves tu plan, que pagas tu cuenta, puedes contribuir, con alimentar niños, ayudarme a mí, ayudarme en este sueño, con lo de mi mamá, entonces, la verdad, la verdad, Roberto, estoy muy emocionada, de poder ayudar a mi mamá, vuelvo y hablo de ese porquín, vuelvo y le digo a la persona, porque recuerda, que esto, va a permitir, que tú, o sea, que tú conectes, desde el corazón, o sea, tú no le estás vendiendo, el servicio, ese cliente, jamás se va a ir, de tu lado, si tú realmente, conectas con el corazón, conecta, entonces, tú le dices otra vez, y te cuento, Roberto, de esta manera, tú, me estás ayudando, con lo de mi mamá, que mi mamá, no tenga que seguir, trabajando más de 80 años, que yo pueda ayudarla a ella, pero también, vas a ayudar, a miles y a miles, de personas, con la, con la causa noble, que tiene nuestra compañía, de ayudar, de ayudar a muchos, a muchos, a muchos que no tienen alimento, en nuestro país, en este caso, en Colombia, en Perú, en México, donde estén, sí, entonces, miren que esto es muy poderoso, porque si lo hacemos de esa manera, yo estoy segura, de que ustedes, van a tener clientes fieles, y otra forma de tener esos clientes fieles, es que siempre estar pendientes de ellos, mi esposo, que se registró apenas este año en la compañía, se ha vuelto experto en cuidar a los clientes, es más, yo le admiro muchísimo eso a él, porque él es pendiente de sus recargas mensuales, pendiente de, de todo, de todo, así debemos de hacer, pendiente del cumpleaños, que si la persona, en estos días un cliente, tuvo, el bichito, y él era pendiente de él, pendiente de su cliente, o sea, esa persona, mejor dicho, jamás se le va a olvidar eso, creo que así lo llamen de otro operador, a ofrecerle muy barato, jamás va a irse, porque ya conectó con mi esposo, ya sabe que ahí tiene un amigo que está ayudando a un amigo, así que también agradecele siempre a ese cliente, agradecele de corazón, bendícele por ayudarte, siempre, siempre, y ayúdalo, ayúdalo, invítalo, a que se consiga a sus cinco clientes, ayuda a que él también tenga su servicio, mes tras mes, gratis, sí, esa es la invitación, ahora amigos, pues, voy a darles, quiero hablar con mi esposo, que les dé un pequeño testimonio, porque él es poderoso, y vamos a ver si tenemos, no, no tenemos mucho tiempo, pero ahí, ahí está él, y él donde quiera que está, está, no les voy a dejar que haya cliente, que nos hable, pero, donde quiera que está, está pescando, pero no solamente pescando pescaditos, también pescando clientes, donde quiera que llegue, bueno, ahora amigos, les voy a decir, algo bien poderoso, ya para finalizar, ya que, les conté cómo se hace clientes, y estoy seguro, segura que todas las personas que hay en sala, dijeron, es fácil hacer clientes, convéncete que es fácil, ahora vamos a lo siguiente, es fácil, crecer este negocio, si tú, te vuelves un experto, en promover, los eventos, promueve todos los eventos, porque, hay muchas cosas, en las que nosotros, no somos muy expertos, pero allí, hay alguien muy experto, cuando yo esta mañana, escuchaba a Wilson, a Memo, a Minati, a Juli, ellos tienen, o sea, cantidad de cosas poderosísimas, que yo no tengo, entonces, si yo a mis invitados, los conecto, para que ellos escuchen, pues, sé que, que ellos van a llevar, mi negocio, a otro nivel, eso hace los eventos, los eventos, los entrenamientos, hacen lo que tú, no puedes hacer, es súper poderoso, así que, por favor, estos los eventos, para mí, son de regalos grandes, de nuestra compañía, por eso, el sistema, nuestra compañía, es muy poderoso, y ya para despedirme, te quiero decir, el destino tuyo, está en tus manos, no se lo dejes a nadie, como hoy nos decía Memo, cree en ti, hay muchas personas afuera, que te quieren robar, ese sueño de libertad, yo siempre me soñé, vivir en libertad, y hoy vivo en libertad, porque no permití, que nadie, robara ese sueño, afuera hay mucha gente, que no tiene ni idea, que se puede construir, una vida como la que hemos construido, la que vamos a construir aquí, así que, decide tu destino, no te rindas, no te rindas, por nada del mundo, porque lo grande, en nuestra vida, toma su tiempo, todo es cuestión de tiempo, estamos en la mejor compañía del mundo, solo es cuestión de tiempo, un abrazo, feliz fin de semana, muchos éxitos, y muchas bendiciones, y gracias a todos ustedes, los panelistas, que estuvieron esta mañana acá, porque la verdad, aprendí mucho, 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 gracias, familia CN, gracias Eduardo, gracias a todos, de verdad, gracias al cielo, por este regalo, para Latinoamérica, por este regalo, por este regalo, para Latinoamérica, quiero que sepan, que la compañía, estará, por supuesto, en el 31 de octubre, para todos los brand líderes, y para todas, inclusive personas, que han escuchado a nosotros, no se pueden perder, de este evento regional, latino, donde, escucharás, historias de éxito, entrenamientos, de alto nivel, novedades, reconocimientos, todo para construir, y para que sepas, que, tomando una decisión, podrás cambiar, tu propio estilo, Eduardo, se despide, nos vemos en la siguiente llamada, gracias por compartir, 31 de octubre, una cita que tenemos, con, el espacio, de Conecta, con Flash, chao.